El entrenador va a ser Wayne Rooney, que después de sus experiencias tanto en el DC United como en el Derby County como en el Birmingham, al final acaba apostando por el proyecto del United of Manchester para entrenarlo. No porque esté enfadado con la directiva del Manchester United en concreto, sino porque le han presentado un buen proyecto a Wayne Rooney para ser el entrenador y tratar de alcanzar la Premier League desde abajo, de nuevo en un equipo que ascendió a la non-league de manera un poco inesperada, ¿vale? No éramos de los favoritos para ascender a la Premier League, perdón, a la cuarta división, a la League 2, pero lo conseguimos la temporada pasada. Así que, bueno, aquí estamos en el proyecto de cuarta división. El estadio es el más pequeño de todos, ¿vale? He cogido el más pequeño de todos, el Longville Stadium, y le he puesto el nombre del Broadhurst Park, ¿vale? A medida que vayamos consiguiendo avanzar, le iremos metiendo más cambios al estadio, ¿vale? Por ejemplo, la temporada que viene, por ejemplo, le podremos meter esta, la siguiente podremos intentar llegar al Town Park, y así con todos, ¿vale? Vamos con la plantilla, os enseño la plantilla. Vamos a jugar 5-3-2, como os podéis imaginar. Esto es la cuarta división inglesa, y esta es nuestra camiseta. No tenemos dinero suficiente como para acordar con una marca para que nos patrocine y nos lleve, Así que tenemos que ir sin marca, en este caso, vamos a ir con la genérica de EA Sports, con el FC aquí en tolpechazo, ¿vale? Esta es nuestra plantilla, tenemos 23 jugadores ahora mismo. Nathan Preston, portero veterano, 32 años, lleva muchos años ya en el United of Manchester, o sea que vamos a dejar que prácticamente se retire aquí. Si llega alguna oferta por él, sacaremos dinero. Nuestro portero titular, que es Tommy McCarthy, portero de la República de Irlanda, portero irlandés, portero de estos serios, ¿no? Portero aguerrido, portero de estos que tienen mucha personalidad bajo palos, a pesar de tan solo tener 24 añitos. Después tenemos también a Ibrahim, que es un portero del Líbano de 21 años. Bueno, tenemos aquí, pues el típico portero de la quinta, cuarta división inglesa, Ivan Curingham, que es un jugador irlandés, carrilero izquierdo, suplente en este caso, del nuestro titular, que es Michael Pope, ¿vale? Que intentaremos renovarle, a no ser de que consigamos en el mercado de traspasos alguna joya. Tenemos a Félix Lane, 18 añitos, súper canterano, todavía está estudiando este muchacho. El fútbol no es su prioridad todavía, porque tiene que sacarse, como quien dice, su vida hacia adelante. Así que aquí tenemos a Félix Lane, con 18 añitos, y nuestra línea de tres centrales titulares. Tenemos a Eduard Larsen, central del medio, el líbero, por así decirlo. Noruego, que llegó a la ciudad de Manchester para estudiar en la Facultad de Economía. Le gustó la ciudad, se quedó, el fútbol era su hobby, fue encadenando diferentes equipos en la quinta y sexta división, hasta que llegó la temporada pasada, hace dos temporadas mejor dicho, a Manchester, al United of Manchester, y se ha encontrado con este ascenso a la cuarta división del fútbol inglés. Y bueno, pues ha pasado de que el fútbol sea su hobby y él sea economista, a ser el central titular en un equipo de cuarta división inglesa. Así que veremos a ver hasta dónde nos lleva Eduard Larsen. Tyler Kemp, que es estadounidense, pero de familia inglesa. Su familia es de toda la vida de Manchester, pero nació en Estados Unidos porque su padre era piloto de avión. Entonces, bueno, en lo que iban, venían y demás, en estas compañías, tenían base en Estados Unidos, pues nació allí, pero él es nativo de Manchester. Entonces, es un ciudadano más de Manchester, como también lo es Gizzy Cooper, que es otro de los ciudadanos de Manchester, 22 añitos, estuvo en la cantera del Manchester United, pero que terminó saliendo de esa cantera porque no había pegado el estirón, no había estado todavía con ese corpachón que tiene ahora mismo Gizzy Cooper como central. Lo desecharon, lo quisieron, diferentes canteras como la de la Aston Villa, la del Tottenham, pero no terminó de marcharse porque su familia ya estaba sentada en la propia ciudad de Manchester, su madre era enfermera del hospital, su padre conductor de autobuses, y dijeron, oye, no nos podemos marchar ahora, tenemos todavía la familia ya aquí estructurada, no podemos darlo todo para que te marches a jugar al fútbol, y se quedó en el United of Manchester, se quedó en la cantera del equipo de al lado. Así que, bueno, de nuevo, lo mismo que con Larsen, se ha encontrado con este ascenso a la cuarta división del fútbol inglés. Adams, Galés, también lleva toda la vida en la non-league, y, bueno, pues se ha encontrado con este ascenso, y Moses Happy, que es nuestro carrilero derecho, que ha llegado también al club, que ha llegado también al United of Manchester, después de dos, tres años que dio ese salto a la sexta, quinta división del fútbol inglés, llegó al United of Manchester, y ahora se encuentra en esta cuarta división del fútbol inglés como carrilero derecho titular. Cuidado con Happy, porque Happy tira las faltas, tiene buen pie, hablan muy bien de él, a pesar de tan solo tener 21 añitos, no se espera tampoco grandes cosas, pero, oye, tiene sus cositas, Moses Happy. Calum Thompson, que es nuestro pivote defensivo, porque nuestro titular es Ewan Francis, pivote jamaicano, pivote que viene de uno de los equipos que fue puntero la temporada pasada en la quinta división, en la non-league, que estuvo ahí peleando el ascenso y demás, pero que no lo terminó de conseguir, fue uno de los más destacados, y, oye, el United of Manchester, visto que consiguieron el ascenso, visto que consiguieron estar en la cuarta división, dijeron, oye, este chico tiene buena pinta, nos puede ayudar por lo menos a sentar al equipo en cuarta división, así que veremos a ver qué es lo que sucede con el jamaicano. Más centrogambistas tenemos por aquí a Michael Butcher, también otro de los mitiquísimos ya del United of Manchester, muchas temporadas ya en nuestro equipo, prácticamente casi casi desde que se creó el equipo, ha estado en categorías inferiores hasta ahora que está en nuestro equipo, y luego también tenemos a Sebastián Oquere, es su tercera temporada ya en el club, la de Sebastián Oquere, ha estado en la quinta y en la sexta división con nosotros, y ahora en este ascenso en cuarta división es uno de los jugadores que más gustaban a la dirección deportiva, y a Winroney le dijeron, oye, quédate con Sebastián Oquere. Más de lo mismo, Alfie Taylor, ¿vale? Alfie Taylor, jugador ciudadano de Manchester, toda su vida en el United of Manchester, prácticamente desde que se creó, porque, como quien dice, las piernas no le daban para alcanzar al Manchester United, evidentemente no pudo llegar a más en la cantera del Manchester United, así que dijo, bueno, pues el fútbol es mi pasión, me voy a meter en el United of Manchester, y a ver hasta dónde llegamos, mientras tanto lo compagina con su trabajo de albañil, ¿vale? Nuestro capitanísimo, 28 años, Alfie Taylor, inglés, de Manchester, de toda la vida. Después tenemos a Sam Davidson, otro jugador que viene un poquito de la cantera, pero del que no se esperan grandes cosas, la verdad, se hablaba mucho de él cuando era juvenil, pero, bueno, sin más, Sam Davidson no creo que tampoco vaya a tener demasiado. Del que sí que has hablado, y es muy bueno, es Aaron Montgomery, un jugador de Irlanda del Norte, delantero chiquitito, mide metro setenta, muy rápido, mucho de, bueno, aprovechar estos espacios, muy habilidoso en los metros finales, sobre todo también, y que puede ser un grandísimo complemento de nuestro delantero titularísimo, que es Owen Sanders. 26 años, años de carrera, pese a tan solo tener 26 años, debutó con 18 años en la sexta división del fútbol inglés, y años de muchos goles, casi todos alcanzando dobles dígitos, 10, 15, 17 goles, la temporada pasada en nuestro ascenso marcó hasta 22 goles Owen Sanders, pero lo que pasa es que nunca ha llegado a dar ese salto a la cuarta división del fútbol inglés, porque tiene una personalidad ciertamente conflictiva. Muchas cartulinas amarillas sobre el terreno del juego, pero sobre todo en lo extradeportivo es un delantero ciertamente conflictivo. Estuvo en un reformatorio cuando era pequeño, ha cometido ciertos hurtos menores, que le han dado ahí, le han dejado un poquito la marca, la mancha en el café en su currículum, y además también se habla mucho de que celebra mucho sus goles, no solo en el campo, sino también fuera de él. Cuidado con Owen Sanders, que tiene esa carrera de jugador inglés un poquito marrullero. Después tenemos Oscar Brown, que también es nuestro delantero suplente la temporada pasada. Davis, chavalito joven de la cantera, 18 años, en principio nos lo quedaremos como suplente, pero si llega una buena oferta lo podremos llegar a vender. Lo mismo para Roman Hardy, veterano de guerra ya también de la quinta y sexta división del fútbol inglés. Y lo mismo con Albert Lyons, también canterano, veremos a ver si llega o no alguna que otra oferta. Objetivos los he puesto todos en muy bajas, ¿vale? Para que no me molesten mucho. ¡Hola! Empezamos la liga ya mismo, ¿eh? El 29 de julio, primer partido contra el Grisby Town, que lo jugaremos por supuesto, pero mientras tanto la pretemporada la vamos a ir simulando poquito a poquito, ¿vale? El 29 jugamos contra el Grisby Town. La cosa de esto es que es un calendario muy cargante, ¿eh? En la cuarta división, porque tenemos muchas copas, tenemos la Carabao, por aquí tenemos también la BSM Trophy, que es una competición que solo juegan los de tercera y cuarta división, me parece, del fútbol inglés. Luego vamos a tener la FA Cup, luego la liga además son 46 partidos, me parece. O sea, es un calendario muy cargante en el que vamos a tener que simular bastantes partidos. Vamos a ir a por Gavin Barnes, nuestro refuerzo para el lateral, es agente libre de Irlanda del Norte, es un chavalillo que está estudiando y que apenas acaba de empezar en el mundo del fútbol. Bien, 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 bien. Primer fichaje, ¿eh? Está, Gavin Barnes, le van a dar el 4, nuestro carrilero izquierdo, ¿vale? Viene como lateral derecho, pero el primer movimiento ya desde el banquillo de Wynne Rooney va a ser convertir a este chico a carrilero izquierdo porque es zurdo. Llega el primer partido de la temporada contra el Grisby, el primer partido en esta cuarta división en la FL League 2. Jugamos contra el Grisby Town, primer partido fuera de casa. Hemos ganado los tres partidos de la pretemporada, así que vamos al lío, vamos con el primer partido de la temporada. Pues el Grisby, que ya estamos viendo su alineación, Eastwood, Fete, Rogers, Mager, Glennon, Conte, Hunt y O'Holohan en el medio, Clifton, Khan y Wilson. Es un equipo que con ese 4-1-4-1, cuidado, que nos puede hacer mucho daño, ¿eh? Nosotros vamos con nuestra 5-3-2, el Grisby es de los pocos equipos. Que no va con la 5-3-2 o la 5-2-3, así que habrá que tener cuidado. Glennon, lateral izquierdo, que nos interesa mucho. Muy interesante ese jugador, así que cuidado, que podemos intentar asaltar el mercado por él. Nuestro 11, que va a ser este. McCarthy, Happy, Cooper, Larsen, Kemp y Pope. Taylor, Francis, O'Kere, Montgomery, Sanders. Nuestro 11 titularísimo, nuestro 11 habitual. Y vamos a jugar con nuestra equipación, que aprovecho también y así os las enseño. Nuestra equipación titular, que es esta. Roja, con detalles en blanco y en negro, por los orígenes del Manchester United. Y el pantalón todavía en rojo, pero en el original el pantalón es o bien blanco o bien negro. La segunda camiseta, que es blanca, roja y con detallitos también en negro. Muy chula esta camiseta, la verdad. Y esta tercera, un poquito en toques azules, completamente diferente. Todas con ese patrocinio del FC. Por cierto, hay dos erratas, tanto en Happy como en McCarthy. McCarthy lleva a la espalda Goodman en lugar de McCarthy, porque así le llamaba a su abuelo. Siempre le decía que era un muy buen chico y cuando llegó al fútbol se puso directamente Goodman. Y Happy lleva en la camiseta Manning, porque es el lateral derecho que había en su momento, en el United of Manchester. Y como no hay dinero para hacer nuevas camisetas, pues ya se ha quedado con eso de Manning atrás en la camiseta. Por eso no lleva a Happy y ya se ha quedado con el Manning, porque es una camiseta heredada, como quien dice. Y bueno, pues ha sido una errata del propio club, que no le ha hecho una nueva con lo de Happy. Así que Happy se queda con Manning detrás de la camiseta. La primera posesión que es para los locales en la frontal del área. Cuidado que puede ser buena la ocasión, Clifton. El primero. Gol del Grisby Town. Va a ser muy complicado, eh. Va a ser muy difícil, va a estar muy complicado esto. Balón para Hand. Anima en la defensa ahora a Owen Sanders. Bien, también en la acción defensiva el dorsal nueve. Juega ahora para Montgomery. Cuidado el contragolpe. Sale muy bien Owen Sanders. Quiere demostrar mucho el dorsal número nueve. Eso, Owen Sanders. Sanders dentro del área. ¡Sanders! ¡Gol! ¡Gol! Vaya contragolpe, recuperación de Owen Sanders. Envío largo de Montgomery. La acaba cazando el delantero en su primera oportunidad en la Ligue 2. Venía de años ya mereciéndose quizás poder estar aquí marcando goles. Y en la primera que ha tenido la primera oportunidad. Todo nace de una recuperación suya en campo propio. Lo celebra Wyn Rooney. El primero del United of Manchester. Happy yo creo que va a ser un jugador tope. Mira Okere. De nuevo con Happy. Happy que puede proponer algún centro. La pone al segundo. ¡Para la busca Sanders! ¡Sanders! Tiene que sacarla como pudiese. Fete. United of Manchester. Uy, qué error ahora en defensa de Moses Happy. Se la lleva Glennon. Cuidado con Glennon. Cuidado con Glennon. Se marcha de Cooper. ¡Gol! ¡Gol del Greensby Town al contragolpe! ¡Qué balón para Glennon! No por nada le teníamos observado a este tipo. Francis se puede dormir. Qué buen encuentro ahora para Sanders. Montgomery con Okere. Pisa ya la zona de castigo. ¡Okere! ¡Gol! ¡Gol de Okere! ¡Qué se pone las gafitas! Oye, no veo. No veo a la afición del Greensby Town. Son muy pequeños. Son así de pequeños. ¡Gol de Okere! ¡Vamos! Ir haciendo la de la media inglesa. Es más que positivo. Viene Wilson. Wilson dentro del área. Se quiere marchar de Ken. Buena recuperación del inglés. Sale rápido ahora. La pelota para Francis. Cuidado del contragolpe. Puede ser buena. Francis. No me lo puedo creer que nos ha pitado el final. Cuando ya desplegaba el envío a largo el jamaicano. Finaliza el primer partido. Termina con 2 a 2. Hombre. Buen empate yo creo, ¿eh? Para mí. Vamos a ir a por Harry Chasley. Jugador irlandés de 26 años. 61 y media del Newport County. Vamos a ver si podemos sacar algo por él. Pues por 2.7, ¿eh? Jugador por debajo de su escala, de su valor, ¿eh? Porque vale casi 3.50. O sea que está bastante bien de precio. Vamos a intentar acordar ya con él. Eso sí cobra 2.000 pavos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Grande ahí. Grande Chasley. Además con cara hecha. Rubito irlandés. Me gusta, me gusta. Partido de Liga de nuevo. Vienen de ganar su primer partido. Nosotros que debutamos en Broadhurst Park, en nuestro estadio. Van con Lewis. O llegó que de carrilero derecho. Taylor, Kelly, Platt y Richards. Osadebe, Smallwood, Gilligat, Cook y Smith. 5-3-2, ¿eh? Francis abriendo de nuevo al otro costado con Happy. Happy que prepara el centro. La va a poner para Owen Sanders. Llegaba al suelo. Se tiraba el delantero. Qué bien ojere. Cómo la gana por arriba. Taylor para Sanders. Sanders le va a pegar. La acaba rechazando y repeliendo la defensa del Bradford. Por otro lado esa pelota. Juega hacia adentro ahora con Osadebe. Osadebe que se marcha también de Happy. La pone al área. Despeja ahora a Larsen. Ese balón que va a ser de Happy. Bien. Barnes al medio ahora con Ewan Francis. Ewan Francis que juega la pelota para Taylor. Cuidado que pone el ataque ahora del United of Manchester. Montgomery para Sanders. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Owen Sanders! ¡Qué golazo! Acaba de marcar el delantero. Madre mía. Con pierna izquierda para adentro. Bueno, bueno, bueno. Vaya cesión de Montgomery. Jugó de espaldas de Zurda Sanders. Madre mía. De banda. Va a jugar hacia atrás. De nuevo para Richards. Richards que caracoleaba con esa bicicleta. Richards me suena que creo que también es otro de los jugadores que yo estaba ojeando. Osadebe. Osadebe en la frontal. Smallwood. ¡Qué balón para Gilles! ¡Gol! ¡Qué balón ha filtrado! ¡Qué balón ha puesto! Y para adentro. ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde están mis centrales? ¿Dónde están? Voy a jugar ahora de nuevo el United of Manchester. Vamos Montgomery. Montgomery, Montgomery, Montgomery. ¡Qué balón para Owen Sanders! ¡Gol! ¡Uy! ¡Conflictivo! ¡Qué conflictivo que es Owen Sanders! Mandando callar al primer chuflido que ha habido por ahí. Mandando callar a la afición del Brentford. ¡Qué balón de Montgomery para adentro, Owen Sanders! Los porteros en la cuarta división aquí. Reguleros. Reguleros. Alfie Taylor. Alfie Taylor que levanta el cuero. Buena pelota ahora para el dorsal. Número 4. Saca la pelota. ¡Buen centro! ¡Se tiraba con todo Sanders! ¡Madre mía! ¡Cómo huele este delantero, eh! ¡Cómo huele este delantero! ¡Huela histórico! Pelota que la tiene que reventar y final. Primera victoria del United of Manchester en la cuarta división. Cuatro de seis en este arranque. ¡Vamos! Vamos a jugar la primera ronda de la Carabao Cup contra el Preston Northend. Si no me equivoco, ese equipo de Championship. El Preston Northend. Llevan con Osmagic, que fue delantero del Cádiz hace una temporada. Pues venga, arranca el partido ya de la Carabao Cup. La primera ronda contra el Preston Northend. Un partido muy complicado. Y sobre todo si empezamos perdiendo esas pelotas. Con a la banda derecha. Potts. Potts saca el centro. Fronquiaer. ¡Qué paradón de McCarthy! ¡El rebote no! ¡Qué paradón había hecho McCarthy! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte! Mira qué balón. Ponen al segundo palo. La parada es increíble. Después el rebote le cae. Después de haber dado en Larsen. Se adelanta el Preston Northend. O quiere. Estos jugadores. Montgomery cayó al suelo. Pudo haber falta. Nada. No la señales, árbitro. No la señales. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Montgomery. Sí. ¡Uy, va! Sí. Tomaba la venganza por su propia cuenta. Charlie para Wensander. Sanders con Montgomery. Montgomery. ¡Gol! ¡Gol! El Broadhurst Parque celebra, grita y salta el tanto de Montgomery. La jugada la iniciaba el norirlandés con un patadón tremendo. Butcher que encontraba con Owen Sanders. Tuya, mía. Con el delantero. Zip y zap. El dúo saca puntos. Y el tanto para poner el empate en la primera ronda de la Carabao Cup. Frontier que está esperando. Juega para Brady. Brady que puede buscar con Osmagic. Finalmente la pelota que sigue por la banda izquierda. Cooper no llega. Finalmente el remate. ¡Gol! ¡Gol de Osmagic! La queda Ewan Francis. Se duerme. De nuevo también. El delantero. Final. Estamos fuera. ¡Qué lástima, tío! Y en la delantera, Telford que tiene 77 de ritmo. Cuidado, ¿eh? Puede ser buen fichaje Dom Telford. Vamos a intentar meter a Brownie. Vamos a intentar meter a Brownie. A ver si podemos hacer ese intercambio de delanteros. ¡Bien ahí! ¡Vamos, Telford! ¡Buen fichaje este, eh! ¡Qué grande, Telford! Delantero así pequeñito también para sustituir a Montgomery en ciertos partidos. Cuidado, ¿eh? Vamos a simular contra el Crowley. Es un equipo que ha conseguido una victoria en sus dos primeros partidos. Venimos de perder en Copa. Esperemos que no pase factura al equipo. ¡Y ganamos 1-3! ¡Vamos! Taylor, Pope y Montgomery. Pope que estaba... Que está ya ahí. Está por ver su continuidad, sobre todo en el once titular, con la llegada de Barnes. Pero ha marcado Pope. ¡Qué grande! Y ahora vamos a ir a por Carl Jenkinson. Era un fichaje que ya os había dicho antes, que me gustaba bastante. Así veterano. Que ha tenido carrera en Inglaterra. Viene de la Liga Australiana. Se lo vamos a aceptar. Nos gana la partida al final su agente. 2.300. Pero ya, Carl Jenkinson. Veteranía para la zaga defensiva. Lo necesitamos. Como si también nos lo pedía la dirección deportiva. No viene ni a atenderle Wynne Rooney. Ahora ya sí. Aquí viene Wynne Rooney a saludar a Carl Jenkinson. Un jugador contra el que muy probablemente Rooney hubiese jugado en sus años tanto en Everton como en Manchester United. Ex-canderano. Y bueno, incluso llegó a ser titular durante años en el Arsenal. Ya bastante venido a menos el futbolista inglés. Pero que refuerza nuestra zaga defensiva. Buen fichaje el de Carl Jenkinson. Buen fichaje el de este central. Vale, bien. Y tenemos partido ahora contra el Grusham. Que van con 6 puntos. Vamos segundos ahora mismo con 7. Confiamos en nuestros jugadores. Voy a poner de titular a Telford y también a Carl Jenkinson. Es día de que se prueben como titulares. Así que a ver qué tal. Y perdemos 0-2. Con este Palmer y de Oconel. Bueno, ya sabíamos que este iba a ser un partido muy difícil. Tenemos todavía pendiente el fichaje de Padox. De Maddox, perdón. Vale, pues llega Maddox. Llega Maddox al United of Manchester. Buen fichaje yo creo este de allí con Maddox. Buen fichaje para la medular. Otro refuerzo más. Porque tenemos O'Kere. Tenemos a Alfie Taylor. Tenemos a Charles Lee, sí. Pero necesitábamos algo más también. Y aquí tenemos a Maddox. Que va a entrar ya en la disciplina del United of Manchester. Viene del Forest Green Rovers. Equipo de nuestra propia categoría. Así que... Bueno, buen fichaje este de Maddox. La verdad, las cosas como son. Buen fichaje. Jornadas 6 contra el Suidon. Son justo los que tenemos debajo nuestra en la clasificación. Ya estáis viendo. 5-2-1-2 para el Suidon. Jugamos en casa. A ver si podemos rehacernos de esa última derrota dura frente al Walsall fuera de casa. Así que... 3-1. Bien. Por cierto, no sé si nos queda dinero para hacer cantera. ¿No tienes presupuesto para esta operación? Pues no tenemos dinero, ¿eh? No tenemos dinero para hacer cantera. ¡Qué pena! Bueno, pues ya lo iremos viendo. Vale, vamos a jugar contra el Arrogate Town. Es uno de los pocos equipos que no juega con línea de 5. 4-2-3-1. Para el Arrogate Town, el mejor equipo ahora mismo de la categoría. 16 puntos. Juegan al contragolpe. Poco como nosotros también. Así que vamos a tener que tener cuidado. Va a jugar Jenkinson en el lugar de Cooper. Cooper estuvo realmente bien en los últimos partidos. Va a jugar Maddox en el lugar de Alfie Taylor. Con O'Kere. O'Kere que giraba sobre sí mismo. Juega de nuevo con Francis. Francis ahora con O'Kere. Qué bien O'Kere. Vamos a ver de qué es capaz ahora el centrocampista. Juega para Happy. Happy con O'Kere. Esto con Sanders. Sanders le va a pegar. Golazo. ¡Gol! ¡Qué bueno que eres, Sanders! ¡Qué bueno que eres, muchacho! Balón que toca dentro del área. Balón que va para la jaula. Se adelanta el United of Manchester. ¡Vamos! Maddox. ¡Opa! ¡Opa, Maddox! Haciendo la de Xavi Hernández. ¡Mira, Maddox! ¡Qué balón para Sanders! Sanders, Sanders, Sanders. Ahora con O'Kere. O'Kere para Happy. Se prepara el centro de Happy. La pide Sanders. La pone buena. O'Kere. ¡Qué parada! ¡Qué parada el portero del Arrogate Town! ¡Madre mía! Cuidado con Maddox. Ahí centrocampista. Balón la pide Montgomery. Montgomery la frontal para O'Kere. ¡O'Kere! 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 Muy desviado. Pedía incluso la falta. Finaliza el partido. Victoria del United of Manchester. ¡Vamos! Pues vamos a simular contra el Gillingham. Jornada 8 de liga. Vamos a simular contra ellos. 4-2-3-1, ¿eh? A ver qué tal contra el Gillingham. 2-2. No me lo creo. Ha marcado Maddox. Ha marcado también Francis. Pues contra el Stockport. Van líderes. A 3 puntos. ¡Ostras! Vamos séptimos, pero a solo 3 puntos del liderato. ¡Madre! Pues cómo está esto, ¿no? De igualado. Pues venga, vamos a jugar contra ellos. Vamos a ver si fuera de casa. ¡Barns! Se mete por dentro el futbolista norirlandés. ¡Sanders! ¡Qué balón para Maddox! ¡Maddox! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maddox! ¡Marca el primero! ¡Cómo ha caído de pie este tipo en el United of Manchester! Recién llegado del Forest Green. Tremendo el nivel que está dando Maddox. El dorsal número 20. Marca de pierna zurda para adentro. Ante el Stockport. Para igualar por ese puesto en el liderato. 0-1. ¡Vamos! Intenta llevársela a Francis. Y por ahí de nuevo. Balón a la banda para Bristow. Bristow intenta quedársela. Juega de tacón. Uy, cuidado. Valzuelo. Se la acaba llevando. ¿Qué le falta? Falta de Carl Jenkinson. El golpeo de falta. Se queda corta. ¡Sanders! ¡Gol! No despejó Sander. Remató Collar completamente. Collar completamente solo y gol. De espaldas prácticamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No lo para el equipo. No lo para el árbitro. Rompe el fuera de juego. El golpeo para adentro. Golazo. Call del Stockport. No me lo puedo creer. Este tío debería estar en la calle, por cierto. Richardson. Intenta ganar la Maddox. El partido que le había comenzado ganando el United of Manchester. Se le ha puesto en contra rápidamente. Maddox para O'Kere. O'Kere, O'Kere, O'Kere. Telfor mano a mano. Telfor. ¡Gol! Gol de Telfor. Justo se había lesionado Richardson. Vaya partido estamos teniendo. Lo empata Telfor. Vaya balón le había filtrado. O'Kere perfecto. Arrastró Sanders también a su marca personal. Y en el mano a mano no falla Telfor. Uno de los recientes fichajes también. De este conjunto de los Red Rebels. Empata el partido 2-2. Vamos al suelo. La recupera. Vaya recuperación del capitán. Se la lleva Telfor. Cuidado el contragolpe. Vamos Telfor. Telfor buscaba el pase. Se la vuelve a quedar Maddox. Maddox, Maddox, Maddox. Ha visto a Telfor. Telfor en el mano a mano. ¡Fuera! No me lo creo. Fuera el mano a mano de Telfor. La que acaba de tener para el tercero. De contragolpe. Se la queda Charlie. Charlie. Qué balón, qué balón, qué balón para Sanders. Viene Sanders, Sanders, Sanders. Sanders, Sanders, Sanders. Se le escapa la pelota muy larga. Se le escapó la pelota muy larga. Se la vuelve a quedar Montgomery. Balón para Charlie. Charlie otra vez con Happy. Bien lo ha hecho el nigeriano. Vamos Happy. Happy atrás para Sanders. Al palo. ¡No! No llega el gol. Esa va a ser de Hippolyte. Final del partido. Empate. ¡Ay, qué pena! ¡Uh! Pervi contra el Salford. Vamos ahora mismo séptimos con 15 puntos. El líder es ahora mismo el Arrogate Town con 20. Nos sacan 5 puntos. Nosotros ya sabéis que tenemos que estar dentro de esa torna de los playoff. Ascienden directo los tres primeros. Cuidado. Un United of Manchester contra Salford. Mira las calles de Manchester. Cómo se tiñen de rojo y de negro. La tensión evidente. Win Rooney por ahí. Montgomery. Que aparece también por aquí. Mucha tensión para este partido. Mucha tensión para este partidazo. Que ya vivimos. Que ya vemos. Vamos allá. Arranca el duelo. Arranca el derbi. Uy, filtra la pelota. Jenkinson tiene que llegar. Buen palito. Buena entrada del central. Falta. La pone Malan. Esa es buena. Cuidado. Otra vez por arriba. Sufre mucho aquí. El United of Manchester se la quiere quitar de encima. O'Kere. A correr, O'Kere. A correr el nigeriano. Vámonos, O'Kere. Vámonos, O'Kere. Le persigue Garbot. Sigue O'Kere. O'Kere por la banda derecha. Puede servir el centro. Es bueno para Sanders. Sanders. Al palo. Al palo. El centro a Sanders. Vámonos, la vuelve a colgar. Sanders. Gol. Gol. Que nueve. Que delantero. Que bestia. Que Sanders. Que golazo ha marcado. Que balón le pusieron a la primera. La madera lo evitó. La puso Maddox. Y de cabeza. Sanders mata el guardameta. Pone el primero. El United of Manchester en el derbi. Para adentro. Sanders. ¿Cómo está el nueve? Madre mía. Dale Cooper. Ahora a tapar como puede. Se la quiere llevar el capitán. No lo consigue. Cuidado que viene. Es bueno. Gol. Gol del Salford. No para una el bueno de McCarthy. No para una el bueno de McCarthy. De nuevo el Salford. La pelota hacia la banda derecha. Filtra el cuero. Uy, cuidado. Viene Barnes. Ahora no consigue llevar. Se la salió también a tapar Kemp. El balón es de Shepard. Shepard para Bolton. Bolton que se quiere llevar la pelota por la banda derecha ante la indecisión de la defensa. Sigue Bolton. Bolton ante Barnes le quería tirar el caño. Se la lleva al final por indecisión también del norirlandés. Se la queda Hendry. Hendry en el área. Ewan Francis juega de taco. Aguanta el Salford. Cuidado. Esa pelota sigue en la zona de castigo. No acierta. Despejar. Gol. Minuto 50, árbitro. Minuto 50. Se ha añadido uno. Madre mía. Minuto 50, árbitro. Minuto 50. Y de nuevo otra vez McCarthy que no para ni una. Taylor se la jugó ahí. Junto de perderla. Vaya entrega de Montgomery. La madre que me parió. Y con esto finaliza. Madre mía. No me puedo creer que hayamos perdido ahí esa acción Montgomery, tío. Madre mía. Vaya pase. Pues vamos a simular contra el Trammer. Vamos ahora mismo novenos. Estamos ahora mismo fuera de los puestos de playoff de ascenso. Vamos a tener que acelerar sobre todo para que no se nos escape ese tren. Vamos a simular contra el Trammer. Vale. 1-3. Gol de Sanders o Keri de Maddox. Bien. Bien. Simulamos esta jornada 14 ya contra el Crew Alexandra. Estamos ya prácticamente en el primer tramo de la temporada. 5-2-3 del Crew Alexandra. Creo que es equipo que va a ser bastante peleón. Vamos a meter a Maddox en el 11. 0-3 nos ha metido el colista. No me lo puedo creer. Tres tiros, tres goles. Tú, el portero, ¿qué pasa con él? Vale. Pues vamos a jugar contra el Forest Green. Vamos a jugar partido importantísimo para ver cómo funciona. Para ver si podemos meternos en ese top 3. Que sería tocho, la verdad, intentar asaltar ese top 3 del campeonato. Telfer nos ha pedido jugar, pero está todavía un poquito cansado. Vamos a ir con esta alineación. Vamos a jugar. Yo creo que de blanco vamos a ir bien. Incluso de rojo. Pero bueno, vamos a jugar con la equipación blanca. Va a jugar el Forest Green que quiere montar el contragolpe. Cerraba ahora Happy. Esa pelota que se la va a volver a llevar la Vinier. Cuidado la Vinier. Propone el centro completamente solo. McAllister. Oye, este portero es una broma. No para ninguna McCarthy. Ninguna. 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 Mascando finalmente Barnes. Esa pelota que va a volver a ser para Alfie Taylor. Contragolpe ahora bien lanzado del United of Manchester. Montgomery. Montgomery ahora para O'Kere. O'Kere en el área. Gol. Gol de O'Kere. Empata el partido. United of Manchester. Vamos. Va. Vamos a la correr ahora a la máquina. Pero bueno. Garrick. Saca el centro al segundo. Palo de nuevo. McAllister. Sí, todos los días son fiesta. Por banda derecha. Iwan Francis. Iwan Francis. Pelota para Montgomery. Montgomery se da media vuelta. Kevin lo hace. ¡Qué golazo! ¡Gol! Montgomery. ¡Qué golazo! Acaba de marcar. Cómo se giró. Dentro del área. El dorsal número 7. Del United of Manchester. La pone directamente en la escuadra. Para adentro Montgomery. ¡Qué golazo! Acabó recuperando finalmente el Forest Green. Hay que perder ahora. Intenta castigarla como sea. Ahora también el United of Manchester. Viene Maddox. 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 Alistair. Buen control orientado. Cuidado por dentro que viene ahora el Forest Green de nuevo. Perfecto. Cooper ante Diney. Y el contragolpe que ya lo monta de nuevo el United of Manchester. Lo puede cerrar aquí Sanders. Veremos a ver si hay opción para alguna más. Sanders por la banda derecha. Viene el contragolpe. Es Sanders. Pisa ya la zona de castigo. Juega atrás para Telford. ¡Gol! Lo finaliza. ¡Gol! De Telford. Marca el tercero. El United of Manchester. ¡Qué contragolpe! Y el partido que finaliza termina aquí. 1-3 gana el United of Manchester. Estamos bastante bien. Vamos ahora mismo séptimos clasificados con 25 puntos. Estamos ahí en la pomada para el ascenso. Vamos ahora mismo.